Puedo ver tu mirada Puedo ver tu falta de querer Pero no me dices nada, no Y es que estás pensando solo en ti Yo que te entregué todo en mí Si era tu alma me traiciona Tu memoria me borró de ti Olvidaste que juraste amor Que juntos iríamos hasta el fin Y un capricho me alejó de ti Todo lo perdiste, todo lo perdiste amor 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 Si hoy que estoy jurado estás aquí ¿Juras ya lo que adoras? ¿Que valoras lo que yo te di? ¿Que tu corazón me adora? Dices que jamás te apartarías de mí Y hoy que estoy curado estás aquí Y hoy que estoy curado estás aquí Todo lo perdiste, todo lo perdiste amor 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 Y hoy que estoy curado estás aquí Todo lo perdiste, todo lo perdiste amor Todo lo perdiste, todo lo perdiste amor Todo lo perdiste, todo lo perdiste amor Tú no lo perdiste, tú no lo perdiste amor Y hoy que soy curado estará sin ti